Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la máquina de pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Hoy vamos a tener un programa especial, un programa que viene, como siempre, producido por Carolina de Cuadro. ¿Ustedes lo recordarán? Quizás sí o quizás no, porque estamos en el mundo vertiginoso de las redes sociales, donde todo va cambiando y donde ningún tema dura más de tres o cuatro días, pero bueno, la semana pasada aquí en la máquina de pensar planteamos un intercambio, en realidad ni siquiera fue un debate, fue un intercambio en torno a los dichos del director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, que habían ocurrido la otra semana, hace dos semanas, en una mesa de la Fundación Mario Benedetti, cuando Valentín Trujillo había hablado de que en la dictadura, la dictadura cívico-militar que sufrió nuestro país, había habido apoyos estatales a la cultura, que mencionó que había políticas de apoyo a literatura, música, representaciones teatrales u otras, de otro tipo. Eso generó mucha polémica en las redes, se generó entre otras cosas que se planteara una recolección de firmas rechazando esos dichos. Para mucha gente, eso lo leí mucho en las redes, la idea de que hablar de dictadura cívico-militar y hablar de políticas culturales o políticas de apoyo a la cultura eran términos que no se podían usar, que eran antinómicos. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando con Luis Pereira, el poeta Luis Pereira, que fue uno de los que recolectó, tuvo la iniciativa de la recolección de firmas junto con Gabriel Weiss, y también estuvimos hablando con el historiador Jorge Chagas, y bueno, fue un debate donde, entre otras cosas, quedó claro que no todo es blanco y negro, o como yo les decía, si la dictadura fuera un reino de sangre y no sé, terror, donde no quedó absolutamente nada, donde todo se paralizó, hubiera sido más sencillo y no habría que estar pensando o matizando o tratando de ver qué fue lo que realmente pasó. Porque entre otras cosas, eso lo planteamos al comienzo del debate, el Estado uruguayo tiene inercias estatales, y Valentín Trujillo, entre otras cosas, decía que el Estado del año 20, más o menos en Uruguay, del siglo XX, a partir de 1920, siempre tuvo programas de apoyo estatales a la cultura. Bien, esto es un campo vasto, y para continuar de alguna forma hablando o mencionando el tema, vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar, por un lado a Adriana Santos Melgarejo, ella es licenciada en Musicología y es magíster en Información y Comunicación por la Universidad de la República. ¿Cómo andás, Adriana? ¿Andás bien? Estoy muy bien, contenta de estar acá de nuevo en la radio hablando un poco. Sí, Adriana era compañera, ¿no? Desde allá de las radios públicas uruguayas, durante muchos años Adriana Santos estuvo allá con nosotros, y vamos a darle la bienvenida también al historiador Aldo Marquesi. ¿Cómo andás, Aldo? ¿Andás bien? Bien, muchas gracias por la invitación. Aldo Marquesi fue muy mencionado en este debate, dentro de lo que da los debates, entre muchas comillas, en las redes sociales, porque ya sabemos que en general no destacan las redes sociales por la profundidad y siempre destacan más bien por los contrastes, por las posturas antinómicas o excluyentes. Aldo Marquesi es doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nueva York, y es profesor de Historia del IPA, tuvo una tesis de posgrado del Uruguay Inventado, reflexiones sobre las políticas audiovisuales de la dictadura, que fue el libro después del Uruguay Inventado, y también participaste de aquel libro, que también lo tratamos a la máquina de pensar, ese libro generó, creo, generó un ciclo de conferencias en la cooperativa bancaria, la dictadura cívico-militar, un ciclo de conferencias que nosotros pasamos, eran como seis o siete conferencias, y ahí aparecía el trabajo de Aldo Marquesi, que yo estuve viendo más o menos tu currículum, y una de las cosas que me causó gracia, y esto, perdón, lo voy a comentar acá antes de empezar el programa, es que mientras la gente decía en las redes, es imposible unir dictadura con políticas culturales, hubo exterminio cultural, hubo no sé qué, Aldo Marquesi ha estudiado precisamente las políticas culturales de la dictadura. ¿Podés explicar qué estudiaste, Aldo Marquesi, cuando hablamos de que estudiaste las políticas culturales de la dictadura? Bueno, es gracioso, yo no estuve siguiendo mucho este debate, vi las cuestiones más generales en la prensa, y después no me metí mucho en las redes, entre otras cosas por todo esto que mencionás, pero es gracioso como hay ciertas inercias en el debate público sobre este tema que vienen desde los ochenta. Digo que es gracioso porque yo en este capítulo lo que escribí en este libro sobre la dictadura cívico-militar, lo iniciaba justamente planteando que esta idea de que cultura y dictadura son antónimos es una idea imposible de sostener históricamente, o sea, la idea de que los autoritarismos no tienen cultura, no tienen proyectos culturales, no tienen ideas acerca de la cultura, uno podría tener la voluntad de que eso exista, pero en realidad no condice con la realidad histórica de múltiples regímenes autoritarios del siglo XX, que de hecho uno de los elementos centrales de su propuesta muchas veces fueron la cultura en un sentido amplio, y yo en el caso uruguayo decía que, en ese artículo decía que justamente ciertas apuestas culturales fueron uno de los caminos que tuvo la dictadura para buscar consensos. También esto tiene mucho que ver con cómo definamos cultura, pero incluso en las versiones más restrictivas de cómo definimos cultura podemos decir que la dictadura uruguaya tuvo políticas culturales, o sea, promoción de la música, promoción del cine, en muchos ámbitos uno puede encontrar... Pero me parece que tal vez el problema inicial, el punto de partida inicial problemático de ese debate es plantear esa desconexión como una suerte de axioma, como que los dictadores no tienen cultura, y es algo extremadamente ingenuo, parte de una noción de la cultura que es como del siglo XVIII, tal vez, la idea de que la cultura está vinculada a la ilustración y genera libertad, ¿no? La cultura es la producción simbólica acerca de cómo conseguimos la realidad, y hay muchas formas de producir símbolos y de construir esa realidad, y en esos debates en torno a lo que es la cultura, los autoritarismos han sido centrales. El ejemplo más emblemático del siglo XX es el nazismo. Si bien en las narrativas está el evento de la quema de los libros, que no son todos los libros, son algunos libros, también el nazismo tuvo filósofos, tuvo cineastas, tuvo arquitectos, tuvo universidades que permanecieron, tuvo desarrollos en el campo de las ciencias, cuestiones que ya venían de antes, pero que se extremaron en torno a las versiones racistas de la ciencia, desarrolladas por científicos. Tuvo un desarrollo enorme en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, una preocupación con el problema de la comunicación, y tuvo incluso todo un campo intelectual que venía desde acá del 20, varios de los, o sea, el expresionismo alemán, sectores del expresionismo alemán se acercaron al nazismo. Algunos siguieron y otros salieron corriendo cuando se dieron cuenta en qué se estaban metiendo. Pero está la famosa anécdota de Fritz Lang cuando se reúne con Hitler y tenía como cierta simpatía y se reúne y ahí al otro día se tomó un avión para Estados Unidos. Bueno, y la mujer de Fritz Lang era... Exactamente. Esa se quedó, esa se quedó fascinada. Aldo, se me ocurre un detalle ahora que te escuchaba, te digo porque a veces es importante escuchar la visión de los historiadores, porque la idea, el axioma de que la dictadura destruye la cultura, o sea que no puede ir junto y dictadura con políticas culturales, ese axioma que vos mencionabas, que viene de los 80, quizás sirva o sirvió políticamente como una eslogan o como una consigna o como una directiva. A nivel político sirve, digamos. Si uno estaba, me pasó a mí, si uno vivía en España, afuera, digamos, y se movilizaban apoyos contra las dictaduras del cono sur, una de las cosas que daban emblemáticas eran que la gente de la cultura de España, de otros países, juntaban fondos porque decían que había una destrucción. La dictadura destruye cultura. Y que esa forma, digamos, esa forma de encaminar puede servir políticamente en ese momento y bajo esas condiciones o esas perspectivas. El tema es cuando pasaron ya casi 50 años y queremos hablar de lo que está pasando en la dictadura y parece que no se puede unir una cosa con la otra. Por ejemplo, en la polémica a la que aludía yo en las redes, Adriana Santos Melgarejo habló algo, habló tímidamente, habló un poco y alguien le dijo bueno, pero ¿cómo? ¿Podés decir si la dictadura hizo algo culturalmente? Porque la desafiaban a Adriana Santos porque, a ver, si había hecho algo. Ella dijo, entre otras cosas, bueno, los apoyos a los festivales folclóricos, los concursos para compositores nacionales, la creación de la FM del Sodre. Yo no sabía que durante la dictadura se había creado la radio FM del Sodre, entre otras cosas. ¿Podés hablar un poco, Adriana, de todo esto? Sí. Sí, yo tímidamente, porque en general trato de no debatir en las redes, porque lamentablemente es un espacio bastante difícil de debatir, porque hay problemas de comprensión lectora, me parece, o de subjetividades, o sea, hay un nivel de agresividad enorme. Pero claro, al ver lo que pasó de la juntada de firmas y todo eso, pensé que tenía que aportar algo, porque siempre nos pasa a los que estudiamos en la universidad, o por lo menos a mí, yo tengo siempre como ganas de devolverle a la sociedad lo que la sociedad me dio gratuitamente en esta universidad pública. Siempre lo digo porque muchas veces los mecanismos de nuestro Uruguay hacen que los que estudiamos, y sobre todo los científicos sociales, no tengamos mucho el espacio justamente para devolver esto, ¿no? Entonces, yo trabajé el tema de dictadura en mi tesis de maestría en información y comunicación. Me interesó mucho el tema justamente partiendo de mi formación como musicóloga. Y entonces, la tesis, bueno, estuve estudiando unos cuantos años para la realización de la tesis, que todavía no fue publicada, y claro, estudiando los documentos, que es donde, por una parte, la tesis se centró en el estudio de los documentos generados por la institución, por la propia institución del Sodre, específicamente la radio, y por otra parte, el estudio de las narrativas de los involucrados en ese lugar, o sea, de los funcionarios, sobre todo. Y, bueno, justamente como vos decías, hace tanto tiempo que pasó esto, que muchos de los involucrados no existen, digamos, porque fallecieron. Y, bueno, yo en realidad tomé otros estudios, por supuesto, de otros historiadores y otros científicos sociales, para partir de eso y focalizar en lo que me interesaba, que era la programación de las radios y qué pasó. En ese proceso de estudio, por supuesto, que uno va encontrando otras cosas, por suerte, que le van interesando, y sobre todo el estudio de las narrativas, y, bueno, y justamente los documentos, además, como vos mencionabas, se plasma muchas de las cosas que pasaron en ese periodo. Por supuesto que los documentos también tienen lo que se dice y lo que no se dice, por supuesto que al investigador también le dicen cosas, ¿no? Pero los documentos, la prensa también, muestran, bueno, lo que se quiso registrar, por supuesto. Los hechos, bueno, hay hechos también, ¿no? Eso que vos mencionabas, de la AFM del Sobre, sí, se creó en 1973. Entonces, como estaba documentado y como justamente me preguntaban de qué se trataba, porque para mí las expresiones del director de la Biblioteca Nacional, era como una observación de la realidad. Entonces, te quiero aclarar que no lo conozco y no tengo nada que ver con él, ni siquiera lo... Creo que hoy recién lo vi en la televisión. Nunca lo había visto. Pero me parece siempre como exagerado el tema de repudiar, por ejemplo, repudiar los dichos de alguien. Entonces, yo pensaba, bueno, entonces si agarran mi tesis de maestría, me cuelgan en la plaza, porque... Bueno, no, pero también una de las cosas que se planteaba, digamos, tampoco yo, por ejemplo, no firmé en concreto, pero se planteaba el tema de que uno se puede decir una constatación y a veces falta contexto. Pero también es cierto que hay como una narrativa, un relato muy simplificado de la dictadura, cosa que ocurre en todas... Ahora, pues, le puedo apuntar a Aldo, bueno, también te puedo apuntar a vos, en general hay constantes históricas que la gente que vivió hechos terribles que tiende a simplificar el relato para seguir adelante, porque hay que seguir viviendo y hay que tratar de, bueno, de no estar siempre pensando solo en el pasado. Después están los hijos que heredan esa mochila y finalmente vienen los nietos que, como se muere mucha gente en el camino, como vos lo planteas, hay gente que fallece, los nietos recién empiezan a buscar las fuentes y hay las fuentes para tratar de ver y ven que ese relato era un poco más complicado que la simplificación que habían heredado. En concreto, yo hablé con personas, incluso con gente muy joven, y me decían dos o tres cosas que me parecieron interesantes y me parece interesante acá traerlas porque son de personas que están por fuera de esta cuestión de ustedes, que son especialistas en la historia. Por ejemplo, una cosa es, parece lógico que hubo políticas culturales. Dice que hubo cosas para la cultura, cualquier cosa que haga el Estado constantemente para la cultura puede definirse como una política cultural, o sea, hasta burocráticamente inevitablemente va a haber políticas culturales, y la otra es qué resultados tuvieron, y la otra es si esos tuvieron resultados positivos, y otra persona me dijo otra cosa que es más sofisticada. ¿Qué pasa si la dictadura tuvo apoyos, apoyó estatalmente, a cosas que realmente fueron buenas, y generaron buenas cosas? ¿Qué pasa con el tema de la dictadura? Eso la inhabilita, un planteo ético, si se quiere, ¿no? A ver, el fin justifica a los medios, los nazis, por ejemplo, esto es el tema más emblemático, ahora mismo aclaro, apoyaron a Lenny Rieff-Senthal, que es una gran directora de cine, y hasta el día de hoy todo el mundo dice que hizo dos o tres películas clásicas, y las hizo gracias a que los nazis la apoyaron, pusieron millones de pesos, y muchísimas cámaras para esa época, y le dieron todos los recursos, y ella hizo tremendas películas, que fueron, a nivel de propaganda y publicidad, hasta ahora son emblemáticas, son clásicas. Nadie puede decir que no son obras de arte. Entonces, el fin justifica a los medios, y la más plana de todas las preguntas, ¿la dictadura quiere decir que apoyando culturalmente, la dictadura hizo o generó productos culturales importantes, de valía? Les voy a dejar planteada la pregunta, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando en la máquina de pensar, con el historiador Aldo Marquesi, y con la musicóloga Adriana Santos Melgarejo, sobre las políticas culturales de la dictadura. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí, con la máquina de pensar. Gente, estamos hablando en la máquina de pensar, están en la máquina de pensar, estamos conversando con Adriana Santos Melgarejo, musicóloga, y con Aldo Marquesi, historiador uruguayo, los dos estamos hablando aquí, los convocamos a hablar, para hablar de las políticas culturales en la dictadura, si existieron, en el bloque anterior quedó claro, Aldo Marquesi dejó claro, que políticas culturales en cualquier régimen hay, sobre todo los regímenes autoritarios, tienen políticas culturales que pueden ser exitosas. Yo, lo que les dejé planteado en el bloque anterior a los dos, es esta pregunta que parece muy tosca, muy plana. ¿Las políticas culturales de la dictadura generaron productos culturales de valía, de cuantía, o no? Sí. A ver, yo puedo tirar algunas cosas que... Lo primero, en relación a lo que veníamos hablando, igual a mí me interesa pensar esto de que existieron políticas culturales, pero también existió destrucción, o sea, cómo esas dos cosas conviven. Me parece que cualquier análisis sobre la dictadura tiene que incorporar esos dos elementos. Existió destrucción de ciertas formas culturales, que fue una destrucción brutal, irracional, y en todo caso puedo poner algunos ejemplos, y existió propuestas culturales, que tuvieron una característica particular, que eran propuestas culturales en un contexto autoritario, y eso me parece que la diferencia de otras políticas culturales, eso también es cierto, ¿no? O sea, el marco de libertad para desarrollar determinadas políticas culturales promovidas por el Estado era mucho más limitado, ¿no? Y insisto, hay que pensar eso en el marco de una destrucción brutal, por otro lado, simultánea. Y un régimen de terror, ¿no? Ah, cosas tan absurdas. De terror. ¿Qué? Un régimen de terror en cuanto a que el régimen de terror no solamente va contra algunos artistas o no, sino que va contra toda la sociedad, o sea, toda la sociedad mira cómo algunos son castigados brutalmente. Exacto, y si uno compara, por ejemplo, lo que pasó en la universidad, donde un montón de, por ejemplo, el campo de la matemática, o el campo de la ingeniería, que uno podría suponer que son temas relativamente, digamos, no tan políticos, fueron durísimamente perseguidos. La Facultad de Ingeniería tuvo, por ejemplo, la matemática uruguaya se vio totalmente destruida como consecuencia de la dictadura. Cosa que, por ejemplo, en la dictadura de la verdadera no pasó con ciertos cientistas que eran comunistas, pero eran figuras brillantes, y en tanto figuras brillantes y que no hablaban de política estrictamente, eran respetados. Bueno, aquí el nivel de irracionalidad fue tan fuerte que llevó a la destrucción de muchos ambientes del pensamiento intelectual, de la cultura y de la ciencia. Y esto está compasado con que a la vez en esta cuestión es destrucción e intento de creación de otras cosas. Sobre lo que planteás, ahí hay un asunto, yo no, a mí realmente no encuentro, me es muy difícil en una cuestión más específicamente pensando en lo que podríamos llamar arte, si hay objetos virtuosos que fueron el resultado de una política cultural de la dictadura. Me es difícil encontrarlo. Lo que sí encuentro es como que la dictadura enfatizó o desarrolló política en ámbitos digamos como que había una demanda social a ciertas políticas culturales de la dictadura. Esto es algo que yo en todos los trabajos lo he puesto y me parece que que hay, por ejemplo, hay una, toda la cuestión del folclore, el nativismo, ciertas formas que tenían que ver con prácticas de socialización vinculadas a las fiestas en el interior del país. Hay una expansión de todo eso. De hecho, yo tiendo a pensar que gran parte de las fiestas que hasta hoy se celebran son una construcción que fue amplificada en el periodo de la dictadura. Si uno empieza a analizar fiesta a fiesta, ve que gran parte de esas fiestas son el resultado de, digamos, se consolidan en la dictadura. Entonces, hay fenómenos culturales uruguayos que la dictadura los amplificó. La creación de la Escuela Nacional de Danza Folclórico. Bueno, después en algunos aspectos, por ejemplo, sí, eso, hay una tesis de maestría que Lucía Chilibrostre, que yo le dirigí la tesis, trabaja en la Escuela Nacional de Danza, como un, que era algo que venía, en realidad, era previo, era, también eso, ¿no? Hay iniciativas que son previas y que los militares, justamente, en una lógica clasicista de que la danza era algo tradicionalmente asociado a la estética, más tradicional lo toman como un asunto y, en realidad, dan cierta libertad al desarrollo de esa escuela, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde podríamos decir, bueno, pasó algo positivo, también puedes, pero me es difícil... Perdón, por ejemplo, digo, un caso muy chiquitito, ¿no? Los militares quisieron comprobar la canción de los derechos de autor a don José, a Rubén Lena, ¿no? Por una buena, una cuantiosa suma, eso lo dice en la biografía de Guillermo Peredino, y este, Rubén Lena se negó, ¿no? Pero, digo, si hubiera aceptado a Rubén Lena, eso también es una política cultural, el Estado pagando una plata, pero, por ejemplo... Es que a don José se usaba en varios de los de los actos, en el interior del país, la Semana de la Valleja, ¿alguna vez se usaba? Sí, sí, se usaba muchísimo, se usó muchísimo, o, por ejemplo, hay otro detalle, perdón, que simplemente en esta historia de si se creó, no, vos decís, hay cosas que venían de antes, la vida uruguaya es un continuo, la historia uruguaya es un continuo, o sea, se corta porque una cuestión lógica de violación de la constitución, régimen de terror, en fin, pero hay iniciativas que venían de antes o que ya estaban que ni siquiera a veces coinciden con la idea que tenía la dictadura de sí mismo, de su proyecto cultural, sino que son toleradas. Por ejemplo, digo una cosa que es microscópica y me enteré por Chagas en esta polémica de las redes sociales, que en el año 74 en la Biblioteca Nacional es una estupidez, una cosa muy chiquita, pero se produce el centenario de Torres García y Eladio Dieste, el gran Eladio Dieste da una conferencia y después hacen música, un concierto de música clásica, no sé qué, no sé cuánto. Bien, eso fue tolerado, quizás, capaz que hasta de repente le pagan la conferencia, no sé, no está... A ver, Por ejemplo, hay un caso que me parece que a veces es más interesante, más relevante, pero que muestra también el fracaso. Los militares tenían una preocupación por el cine nacional, tenían una preocupación real por la idea de que por lo menos cierto sector de los militares nacionalistas y de hecho tuvieron conversaciones con Cinemateca e intentaron desarrollar en un momento yo encontré debates sobre la idea de una ley para promover el cine nacional y digamos ahí hay como una búsqueda que uno podría decir bueno, a partir de esto puede haber un resultado virtuoso en ese sentido que en otras dictaduras ocurrieron cosas de ese tipo, yo qué sé, la dictadura brasilera volviendo a la dictadura brasilera los tipos tenían claro que para modernizar el país era central desarrollar las universidades y en las universidades hay un desarrollo enorme de las ciencias sociales brasileras y con mucha libertad eso ocurre en los 70s y en los 80s en el medio de la dictadura en las universidades se leían en los posgrados de ciencias sociales en Brasil se leía de todo tipo de cosas acá no pasó eso y por ejemplo en el caso este del cine nacional es un caso si bien estaba esta idea de promover el cine nacional estaba esta idea de incluso llegaron a tener conversaciones con cinematecas llegaron a tener diálogos con Martín carril enseguida la irracionalidad y las dimensiones más anticomunistas de los militares cortaba toda posibilidad de una propuesta de política cultural medianamente creativa que uno pueda evaluar como positiva lo que hoy es eso Adriana Adriana de los Santos perdón Adriana Santos Melgarejo vos encontraste tus investigaciones a algunos productos culturales que podemos decir que son relevantes si claro porque la diferencia está a veces la gente se confunde lo que es relevante con lo que totalmente relativo si es bueno o si es malo claro el valor entonces si en el ámbito específicamente de la institución SODRE y de la radio bueno ya nombramos lo de la creación de la FM pero además hubo toda una reorganización a partir del año 75 de las programaciones de la radio y de la emisión de la búsqueda y la inversión en equipos y en y en antenas para que la radio para que las radios tuvieran más alcance y además una ampliación justamente del horario de transmisión y un reordenamiento de lo que cada radio cada emisora 76 la 1050 bueno la FM que era lo que iban a transmitir cada una eso por una parte por otra parte la institución SODRE justamente se apoyó todos esos festivales folclóricos con premios con transmisiones en el ámbito específicamente de la música clásica se hicieron concursos de compositores nacionales es curioso también y para mí es muy interesante como en la en la radio que que tradicionalmente emitía música clásica que sigue transmitiendo y de lo que de lo que estudié del periodo y de de lo que actualmente transmite es no ha cambiado mucho quiero decir se centraba en el en el periodo clásico romántico de 1750 a 1910 aproximadamente ¿no? ese periodo y es curioso también como muchos de los autores nacionales fueron fueron transmitidos sobre todo eso no es curioso sino que es esperable la figura de Fabini y los y los músicos llamados nacionalistas ¿no? entonces era digamos que lógico porque la impronta nacionalista del régimen apuntaba hacia eso entonces bueno era lógico que se que se transmitieran y se apoyaran ese tipo de música digo es curioso también porque hay otros otros autores nacionales siempre que fueron programados en las radios y que no se ascribían a la a la música clásica sino más hacia lo experimental entonces la como que la bandera de lo nacional era lo que lo que imperaba pero cuidado hay autores a los que por ejemplo Héctor Tosar que era un autor que no digo que no estaba bien visto si bien no había una prohibición explícita de su música los los programadores no lo hacían no programado en su música más allá de la de la cuestión estética entonces más que nada se centró todo el tema porque después entramos en el tema de la censura y de la autocensura que es todo todo otro ¿no? otro núcleo fuerte que operó por ejemplo de las obras de Tosar que en los 50 y en los 60 se programaron mucho en la radio faltan ¿no? faltan con aviso en este periodo de la dictadura y tenía que ver con una con una con una cuestión de bueno de su ideología que Tosar era blanco pero bueno no tenía no estaba a ver no no comulgaba explícitamente con el régimen otros no comulgaban con el régimen y sin embargo estaban ahí programados y otra cosa súper interesante que a veces cuando uno empieza a hablar de estos temas también hay hay como ideas preestablecidas que no que no sé de dónde vienen exactamente por ejemplo esta sí sé de dónde viene que tiene que ver con lo con lo que pasó en Argentina que fue diferente Adriana te voy a pedir que eso me lo cuentes en el bloque siguiente pero estaría bueno también hablar porque no todos estaban entre los perseguidos y los perseguidores eso porque digo también es una cosa que parece bárbara decir bueno había una dictadura el estado era represor que era claramente represor y del otro lado estaban los artistas perseguidos pero por ejemplo yo me entero no lo sabía que el director de la biblioteca nacional Arturo Sergio Vizca que fue director que es una figura importante en el 45 después fue reivindicado por estudios donde dice que fue director pero él defendió libros defendió escritos defendió y logró que digamos frenar la dictadura a los coroneles que querían aplastar y destruir o bueno o militarizar toda la biblioteca nacional y él se puso en el medio entonces hay una figura por ejemplo que yo no desconocía que está siendo reivindicada pero para para ser reivindicada es necesario estudiar porque resulta que entonces Arturo Sergio Vizca era un director era evidentemente yo decía debe haber ido algunos algunas embajadas obviamente tiene que estar la dirección de cultura en fin no sé qué y bueno y compartir con las esposas de los coroneles de los generales etcétera etcétera y sin embargo está visto que hizo una labor interesante o de defensa de la biblioteca nacional entonces no vemos que ahí hay figuras que no están dentro de un no es entre el blanco y el negro vamos a hacer una pausa amigos estamos conversando en la máquina de pensar con Adriana Santos Melgarejo y con Aldo Marquesi en torno a la dictadura y las políticas culturales y bueno lo que ocurría en la cultura no todo lo que ocurría en la cultura en Uruguay estaba siendo perseguido a veces era tolerado y a veces ocurrían otras cosas porque la realidad tiene eso que tiene gamas infinitas y tratamos en los relatos o en las investigaciones de los cientistas sociales tratamos digamos de complejizarla o tratar al menos de darle un marco para comprenderla después de la pausa amigos continuamos aquí en la máquina de pensar amigos continuamos en este tercer bloque de la máquina de pensar estamos conversando con Adriana Santos Melgarejo y con Aldo Marquesi en torno a dictadura y cultura en el bloque anterior bueno que estábamos hablando de bueno si hubo o no hubo productos de relevancia dentro de que fueron apoyados a nivel estatal por la dictadura pero también surgió otro detalle que hay productos que fueron tolerados por la dictadura y tolerados por esas políticas culturales no fueron reprimidos a veces no hay un criterio claro y de la misma forma que hay figuras que son yo diría no sé si la palabra ambigua pero no son no están dentro dentro de los represores ni de los reprimidos por ejemplo yo decía mencionaba la figura de Arturo Sergio Vizca como director de la biblioteca nacional pero debe haber habido otros seguramente y en eso hay que buscar una investigación pero bueno seguimos aquí productos de relevancia cultural productos que podían haber haberse tolerado a ver por ejemplo Adriana Santos Melgarejo yo te decía en el bloque anterior hablábamos de de lo que se toleró también o no se hizo foco en eso porque no les no les resultaba negativo entonces y te decía que muchas veces la gente cuando uno habla de estos temas te dicen ah claro todo el rock se prohibió la música en inglés se prohibió bueno eso pasó en parte en la dictadura argentina pero en la nuestra no en la nuestra tuvimos un justamente desde las radios estatales desde las radios públicas existía ya de antes un programa que se llamaba Meridiano Juvenil y otro que se llamaba Música Joven para gente joven que justamente a partir del 75 del año de la orientalidad y de todas las las que bien estudia Marquesi Marquesi perdón en el bueno en todos sus estudios este ese 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 punto de inflexión que fue el año 75 también tuvo que ver con 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 las políticas dirigidas hacia la juventud ¿no? para la juventud y hacia la juventud entonces por ejemplo en este año en ese año 1975 se crearon otros programas ¿no? uno que se llamaba John Paul George Ringo dedicado excesivamente al grupo británico y ese continuó ese continuó hasta no hace mucho y Meridiano Juvenil fue uno de los programas estrellas digamos legendarios de Gran Deconúñez ahí hizo una labor increíble y bueno y es era música anglosajona rock progresivo digamos claro y habían otros décadas del 70 o la música show party bueno etcétera otros que estaban dedicados a la a la música soul al jazz etcétera y o sea era bastante variado bueno tango por supuesto pero en el caso de Meridiano Juvenil no no es un fue un programa que no sufrió censura más que alguna anécdota que contaban los 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 funcionarios de una vez que que llamó un no una censura explícita quiero decir ¿no? de directa una vez llamó un coronel y bueno porque le molestaba por su hijo era una cosa muy doméstica no tenía que ver con algo ideológico o sea el elemento foráneo ahí no les molestaba no era que era todo todo digamos le molestaba que su hijo escuchaba muchos medianos juveniles estaba muy enganchado con el rock claro estaba muy enganchado y no hacía otra cosa pero hubiera sido lo mismo que hubiera sido otro bueno ahí está también la arbitrariedad que tiene toda dictadura y que también tiene un punto de absurdo que también tiene un punto siempre de incoherencia ¿no? o sea no todo por eso algunas cosas son toleradas otras no son toleradas y es parte del absurdo a ver Aldo Marquesi un poco en esto que estamos conversando vos hablaste encontraste figuras por ejemplo como la de Arturo Sergio Vizca en otros momentos la verdad que no a ver siempre en todo régimen autoritario hay figuras ambiguas hay situaciones ambiguas no solo en el campo intelectual entre el propio campo de los militares represores hay situaciones ambiguas y el caso de Sergio Vizca me parece se instala dentro de eso hay una tesis de maestría que yo dirigí que escribió Mariana Moneda donde una de las figuras que trabaja que trabaja intelectuales de la dictadura y trabaja Fernando Asunzado trabaja Sergio Vizca Klappen Bach y Eduardo Darino en diferentes campos y sí pero a mí me resulta difícil transformar esas ambigüedades en una suerte de lista de Schindler hay como memorias disputadas en torno a esas figuras que ellos mismos también tienen esas contradicciones de que por un lado buscan mantener sus alianzas o sus amistades vinculadas a su viejo mundo digamos y a la vez tratar de mantenerse en esa situación porque hay algo que es cierto es que Pablo vos decías hace un rato bueno no son realidades dicotómicas la dictadura es una realidad dicotómica la dictadura como experiencia histórica es una realidad dicotómica en realidad es mucho más dicotómica que otro tipo de regímenes políticos y también es cierto que hay cosas que son toleradas pero pero los marcos son mucho más duros entre unos y otros no es casual que se recuerden esos términos y que no solo lo recuerden los militantes de izquierda sino lo recuerdan los que defendieron la dictadura siguen pensando en términos dicotómicos y tiene que ver con que es una experiencia histórica marcadamente dicotómica entonces hay cosas que quedaron al margen sí que quedaron al margen de eso yo creo que tienen mucho que ver con con ciertos espacios de la cultura de la cultura en un sentido amplio que 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 se desarrollaron en ese periodo y que no estaban no estaban tan marcados por el Estado me parece hay una expansión de la televisión hay una expansión de las agencias de publicidad hay una expansión de digamos el folclore en su dimensión local a nivel de las intendencias hay una conexión también con actores empresariales culturales para decirlo de alguna forma que se potencian en ese periodo y que tiene que ver con nociones de cultura también particulares que eran diferentes a las de las izquierdas y que también son diferentes a las de los militares más nacionalistas hay gente por ejemplo no sé si nosotros pensamos que Búsqueda es un resultado de la dictadura Búsqueda es una publicación interesante que contribuyó al pensamiento intelectual y cultural de los 80 y 90 en Uruguay cuando Búsqueda se creó se hablaba de que bueno íbamos a hacer la mar los creadores de Búsqueda hablaban de que iban a hacer la marcha de la derecha así mismo lo llaman y Búsqueda no es un producto de la dictadura en un sentido estricto es una publicación independiente pero ahí está perdón ahí estaba la figura de Danilo Arbilla que también había estado vinculado a la DINAR incluso pero por momentos también tienen conflictos con el gobierno de hecho tienen hay prohibición Búsqueda por momentos es prohibida en discusiones sobre Búsqueda de una agenda mucho más neoliberal que la propia dictadura entonces tienen conflictos pero de todos modos es toda una forma de conseguir el periodismo por ejemplo que Búsqueda fue muy importante en los 80 y 90 enmarcar una nueva concepción sobre el periodismo que se crea en la dictadura y que uno puede decir que es relativamente valiosa o sea que tiene aportes interesantes sigo con la pregunta inicial que me habías hecho y que tiene que ver con ese espacio que la dictadura habilitó en el marco de la de la actividad privada digamos de ciertos de ciertos proyectos culturales en el mundo privado empresarial vinculado yo creo que por el lado del periodismo los medios ahí hay cosas que se crearon en dictadura que después marcaron el país marcaron el país venidero digamos bueno también la dictadura termina con la habilitación de la universidad católica es la primera universidad privada uno de los últimos decretos de la dictadura el reconocimiento universitario de lo que era un instituto hasta ese momento o sea hay espacios de la cultura que la dictadura los habilita a mí igual me sigue resultando muy difícil pensar en términos más concretos y en esta pregunta que vos decías bueno algún producto o sea yo creo que la dictadura no tiene productos culturales de valía en tanto productos artísticos de valía entre otras cosas porque los militares y los sectores conservadores tenían un gran problema en los 70 tuvieron un gran problema y lo de Vizca es un ejemplo claro de esto es que ellos querían tener o sea acá no había un Borges digamos para decirlo no sé para decirlo en otras dictaduras del cono sur hubo grandes plumas que adhirieron o bueno exactamente aquí no aquí aparentemente en literatura habría que analizarlo más todavía pero un campo un campo intelectual conservador en alguna área porque puse Borges como un ejemplo así muy ilustrativo pero ellos no tenían un campo campos intelectuales con desarrollo campos intelectuales conservadores con desarrollo o sea no tenían de dónde agarrarse para decirlo de la forma más sí sí de acuerdo ahora también creo que ese fue el problema si ellos hubieran tenido dónde agarrarse tal vez tendríamos productos interesantes o por lo menos generados más directamente también está la figura eso sería otra cosa daría para otra en otro momento vos mencionaste la figura de Oscar Schlinder que se generó la lista de Schlinder Oscar Schlinder fue un empresario que hizo muchos negocios con los nazis entonces estaba visto como alguien que lucró con los nazis después se descubrió que bueno también ayudó a judíos a escapar del holocausto entonces eso traslada esa ambigüedad y ahí le complica más la vida a los historiadores pero ahí aparecen otros historiadores que bueno de alguna forma pueden reivindicar la figura de Oscar Schlinder digo pongo este ejemplo porque seguramente puede haber habido algunos otros Oscar Schlinder y que también eso está en disputa si se quiere entre los historiadores entre los relatos obviamente yo alguien me hablaba de Ángel Kallenberg yo no tengo claro ahora pero como que dirigió el Museo de Artes Visuales durante décadas en fin así en todo continuó 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 seguido de largo sí 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 seguido de largo y lo cual quizás habría que ver cuáles fueron sus resultados culturales para que continuara de largo en fin y siguiera a lo largo de mucho tiempo eso habría que buscar otras investigaciones lo que quiero decir un poco para cerrar es que obviamente aquí no estamos haciendo una apología de la dictadura ni un elogio de la dictadura o sea está claro que fue un régimen criminal y violatorio de la constitución pero también es cierto que la vida continúa el estado continúa y no todas las figuras son digamos son todas Goering y Himmler también aparece algún Oscar Schlinder ahí que puede complicar las cosas claro pero además está la gente como la recepción de la gente y de eso que vos decís de lo que la vida continúa y la gente como continúa su trabajo o hace su trabajo y naturaliza por supuesto algunas prácticas dentro de ese régimen de barbarie se naturalizan y después todo lo que tiene que ver con la memoria cuando vos estudiás la memoria de los involucrados o sea estudiás en base a lo que ellos te dicen hay también algunas cosas que están minimizadas otras idealizadas porque estamos justamente hablando de un momento difícil y crítico entonces bueno también esa dimensión o sea si bien es dicotómico es multidimensional porque cuando hay varios aspectos ahí a tener en cuenta es es riquísimo y súper interesante entonces cuando se lo simplifica así como desde lo que partimos con esos odios y esas esas cuestiones de no estás conmigo estás con los otros o sos el enemigo porque porque estudiaste esa época eso es algo que puede haber servido funcionar hubiera sido operativo políticamente en la resistencia contra la dictadura es cierto que no estamos hablando de un régimen normal aquí hay hubo se metió preso a Juan Carlos Sonetti tres meses aunque sea pero quedó muy mal o se metió preso a Nelson Marra cuatro años fue torturado salvajemente por estar por haber escrito un cuento por haber escrito un cuento donde criticaba a un militar y lo hacía parecer como homosexual en fin quiero decir que cuando ocurre en eso es como en los colegios del siglo XIX si golpean mucho a uno todo es para que los otros se queden tranquilos claro yo creo que que Gracias.